Bueno, seguimos con monedas de 5 escudos de Portugal. Bueno, ya os comenté, me falta la 78, 79, y luego me falta la 81 también. Y luego ya tengo la 80, tengo la 82, la 83, 84, 85 y 86. Hasta aquí conseguí, ya no pude conseguir más, ya os comenté, que a los 33 años quise conseguir, quise seguir coleccionando, pero me costaba mucho más conseguir monedas ya. Y aquí, hasta aquí llegué, hasta estas monedas llegué. Ahora ya estoy aquí en Brasil, intento seguir coleccionando ya con monedas de Brasil. Y aquí me es más fácil, vamos, me cuesta más conseguir monedas antiguas. Pero bueno, estamos intentando con monedas brasileñas. Bueno, ya veis, 80, 82, 83, 84, 85 y 86. Bueno, hasta aquí las de 5 escudos, ya no tengo más que estos caminos. Vamos a pasar a por otras. Venga, vamos a ir a por otras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!